Dólar alcanza nuevo máximo histórico en Chile. El peso chileno se convirtió en la moneda más depreciada del mundo. El dólar llegó a 930 pesos. Te lo dijimos, que ya no le creen al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, el mismo dijo que no iba a intervenir en el mercado del dólar y en la tarde anunció 5 mil millones para intervenir. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris. Esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando de el peso chileno que se ha transformado en la peor moneda a nivel mundial. Esto que estoy diciendo parece una locura, pero es real. Ha tenido el peor desempeño contra el dólar en todo el planeta. No de la región, en todo el planeta. Y esto demuestra la crisis que se está viviendo en el país por las malas decisiones económicas, la mala gestión que está llevando a cabo Gabriel Boric y también la incertidumbre que está generando la posible nueva constitución. El apruebo de esta. Y esto ha generado, obviamente, una disparada en el precio del dólar. Ha llegado a máximos históricos de más de una década. Se está viviendo una situación que además va a pasar todos estos precios, como ya veíamos en otros videos, a diferencia de lo que decía el ministro de Economía Grau, que es mentira, esto va a terminar impactando en la canasta básica, va a terminar impactando en la economía de la gente, que van a subir todos los precios. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta compleja situación, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan, de suscribirse y activar la campanita, si quieren recibir notificaciones, que es que su novedad además es la forma de apoyar al canal. Y acá les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Miren la primera noticia. Dólar alcanza nuevo máximo histórico en Chile. Sabemos que ha superado barrera tras barrera. Ha llegado a los 930, está cercano a los 940, que a veces parece algo más próximo, que sigue a un valor cercano a los 1000 pesos. Además, en las últimas horas rozó los 940 y ha tenido una volatilidad tremenda. Otra noticia al respecto. Dólar modera alza inicial, pero de todos modos cierra el nuevo máximo histórico. Está teniendo un máximo histórico tras otro. Ha tenido, como vamos a ver después, el peor desempeño a nivel mundial. Otra noticia más respecto al dólar. Dólar revierte fuerte su vida, que es positivo, pero termina el mes con su mayor alza mensual en casi 14 años. O sea, está el actual gobierno llevando a cabo algo desastroso. La economía la están reventando. ¿Cómo puede ser que la moneda esté llegando a su peor alza mensual en 14 años? Ni 2, ni 3, ni 5. 14 años. Es una verdadera locura. Pareciera ser que todas las cosas bien que se han hecho en Chile en los últimos años se están tirando por la borda a una velocidad exorbitante. Y miren ahora las noticias que vamos a ver a continuación, porque esto se pone todavía peor. Más tenebroso. El peso chileno se convirtió en la moneda más depreciada en junio. Pero estamos hablando del mundo. Miren esta nota de Bloomberg. Y acá podemos ver que en junio del 2022, el peso chileno fue la peor de Latinoamérica. Fue la más depreciada también a nivel mundial. Miren acá un gráfico que muestra justamente a nivel mundial. En el mes de junio, nada más, el peso chileno fue la peor del planeta. Con una depreciación de un 14% versus el dólar. Fue porque Brasil, Colombia, que Noruega, que Japón, que muchas otras monedas que han estado devaluándose. Esto obviamente se puede interpretar de la forma inversa, diciendo que el dólar ha subido. Cuando en realidad obviamente lo que baja es el peso chileno. Pero lo importante de esto es entender también cómo te menten los políticos. Porque todos le echan la culpa en Chile, los políticos obviamente, a lo que está sucediendo con la guerra, a lo que está pasando con las materias primas, con el COVID, lo que se les puede ocurrir. Pero nos damos cuenta que esto no es cierto. Porque si no, ¿por qué Chile ha tenido el peor desempeño, la peor devaluación contra el dólar en el planeta? Porque si yo me dijera, bueno, hay un problema mundial y Chile está en el promedio, sí, podríamos decir que entonces es el culpa de eso. Pero si Chile está teniendo el peor desempeño, incluso es peor que Argentina, o sea, eso es terrible. Ahí nos damos cuenta de que te están mintiendo los políticos. O sea, hay que abrir un poco los ojos. De hecho, miren esto que es llamativo. Comparemos la moneda de Chile, el peso chileno versus el peso uruguayo. Y vamos a ver cómo te mienten los políticos. El peso chileno ha sido la moneda más devaluada del planeta, la que tuvo el peor desempeño, pero del planeta, de todo el mundo, en junio. Miren lo opuesto en un país que está al lado. No es limítrofe, pero está ahí nomás. El dólar nos para de caer en Uruguay. O sea, de crecer el peso uruguayo. Porque el peso uruguayo es la moneda más fuerte de la región en 2022. Este puesto que está teniendo hoy Uruguay, históricamente lo tuvo Chile. Hoy en cambio Chile está teniendo los indicadores que se hablaba hace un tiempo de Argentina. Hoy por el contrario, Chile se está pareciendo cada vez más a Argentina que a un país como Uruguay, que hace las cosas bien. Y repito, ¿cómo puede ser que los políticos en Chile le echen la culpa a la guerra y todas estas cosas cuando Uruguay no para de crecer el peso uruguayo y Chile se ha transformado en la peor moneda a nivel mundial en el mes de junio? Entonces, que no te tomen el pelo. Miren nuevamente en esta nota de Bloomberg que veíamos, que es el ranking de junio, y el peso chileno está en el último. O sea, hablamos solamente de Latinoamérica. Pero si hablamos del peso uruguayo, es lejos la mejor. Incluso el peso chileno se comportó peor hasta que el peso argentino en junio. O sea, entendemos las cosas como realmente son, que no te mientan los políticos en Chile. Están haciendo las cosas hasta, podríamos decir, peor que en Argentina. Por lo menos en el mes de junio. Es una verdadera locura. De todas maneras, si tomamos desde el principio del 2022, nuevamente vemos que el peso uruguayo ha estado funcionando de una manera excepcional. Y ahora no se veía el peor el peso chileno, se veía el peso argentino. Si hablamos de América Latina. Pero de todas maneras, es el segundo peor. O sea, en junio, el peso chileno fue la moneda con el peor desempeño a nivel mundial. Y obviamente el peor de Latinoamérica también. Pero desde el 2022, desde que empezó, ha sido la segunda peor después del peso argentino. Cuando, repito, Chile estaba al contrario. Con todos los indicadores siempre como el mejor, el número uno. Lo mostré hasta hace no mucho tiempo en este canal. Y se están revirtiendo las cosas. Se está pareciendo cada vez más la economía a lo que se habla hoy en Argentina. Problemas como la inflación, como que el dólar esté subiendo de una manera imparable. Era algo que en Chile la gente no sabía qué significaba. Ahora se están teniendo que acostumbrar a vivir con esto. Como ha pasado durante tantos años en Argentina. Entonces se tiene que entender que las cosas se están haciendo mal. Esto es una crisis de confianza, claramente. La moneda cae porque hay una incertidumbre absoluta. No se sabe qué va a pasar con la constitución. Si apruebo, si rechazo. Bueno, dice una cosa y después dice otra. Hay un problema de confianza terrible en la moneda chilena. Miremos también lo que está pasando con el tema de la inflación. O sea, descontroladísima. Vamos a ver ahora un video, que es muy interesante también, sobre este tema. Que habla Parisi, el ex candidato presidencial. Hola, este es franco. El dólar llegó a 930 pesos. Te lo dijimos. Plata buena sobre plata mala. Plata mala. Pero qué aristas se está abriendo ahora. Es que ya no le creen al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, él mismo dijo que no iba a intervenir en el mercado del dólar. Y en la tarde anuncia 5 mil millones para intervenir en el mercado del dólar. En Chile. No le creen. Pero además, ya no le creen al presidente Boric. Donde, chambonada tras chambonada, la del norte en Arica, espanto. Todos se rieron acá. Todos. Todos. Por lo tanto, se sabe que el emperador está desnudo. ¿Qué va a ocurrir en Chile? Bueno, ya la gente no está creyendo. Y no solamente eso. Corre el rumor, en círculo financiero, que el Estado se está quedando sin plata. Hay una crisis de confianza. Que no va a entregar el IFE por la inflación. Sí, pero y la plata que entregó a los actores y actrices. Eso no genera inflación. O los sueldazos que se pagan en el gobierno. Eso no genera inflación. ¿Pero vieron la utilidad de los bancos? 2.900 millones. Y al final de año, uff, te la encargo. Tremenda utilidad. Si tienes plata, compras acciones a los bancos que tanto cuidan a Boric. Y Boric le entrega grandes regalos a la industria bancaria en Chile. El dólar, una alta volatilidad, con más tendencia a la alza que a la baja. Saludos. Bueno, realmente lo que ha dicho es terrible, pero tiene mucha razón. Pero hay un tema que me llama en especial la atención. Y es que mucha gente habló de que Mario Marcel era el gran hombre que iba a tener Gabriel Boric para moderar un poco su mirada tan de izquierda. Y que era alguien que tenía un gran respaldo. No solamente de su partido, sino que incluso hasta de gente dentro de todo moderada de la derecha. Pero, ¿qué pasa ahora si justamente quien podríamos decir que era lo mejor que tenía dentro del gobierno de Gabriel Boric está empezando a mentir? ¿Está empezando a decir cosas que después no cumplen? Si había una crisis de credibilidad, ahora hay una mega crisis de credibilidad. Porque miren esto. Como recién veíamos, Parisi hablaba de este tema y tenía razón. Hace muy pocos días salió esta noticia. El ministro Marcel anuncia que gobierno no intervendrá en el dólar a pesar de últimas alzas. También señaló que tendrá un menor impacto en la inflación. Bueno, el moderado que tiene el actual gobierno de Gabriel Boric, que es Mario Marcel, no cumplió su palabra. ¿Cómo va a haber confianza del gobierno en la política económica que está llevando a cabo si el hombre más moderado de este gobierno falta a la verdad? Repito, dijo que no iba a intervenir el dólar. Mario Marcel, ministro de Hacienda. Miren lo que pasó muy poquito días después. Hacienda anuncia venta de 5 mil millones de dólares para enfrentar alza del dólar. Hacienda. Mario Marcel, el ministro de Hacienda, vendieron dólares para enfrentar la subida del dólar. Él dijo que no iban a hacer esto. Le está faltando la verdad a los chilenos. Les ha mentido. Dijo que iba a hacer una cosa, terminó haciendo otra. El hombre más moderado dentro de lo que es el gobierno de Gabriel Boric. El que tenía más credibilidad, ha perdido toda la credibilidad mintiendo. Lo dijo el mismo candidato presidencial París y en el video. Que ya no le creen al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, el mismo dijo que no iba a intervenir en el mercado del dólar. Y en la tarde anunció 5 mil millones para intervenir. Y además, no sirvió para nada porque el dólar terminó subiendo de todas maneras. Llegando a máximos históricos de los últimos 14 años. Y el precio chileno siendo la peor moneda a nivel global. Con el peor desempeño versus el dólar. Incluso acá citan a el economista en jefe de Scotiabank que dijo. Esta noticia tendría un impacto menor en el alza del dólar. O sea que prácticamente no iba a afectar en nada. Que liquidaron estos excedentes de la billetera fiscal. Para nada. Que quedó en nada. Y además, repito, subió y para colmo, faltó la verdad. El ministro de Hacienda dijo que iba a hacer una cosa y después dijo otra. La persona con mayor credibilidad, la persona que puede ser más moderada dentro del gobierno. Ha faltado la verdad y esto hay que entenderlo. Entonces es más posible, porque sabemos que el mundo funciona en base a credibilidad, que siga subiendo el dólar, que siga habiendo más inflación y que la economía no siga funcionando como solía funcionar hace unos años. Están viendo que otros países están teniendo el desempeño que Chile solía tener y que hoy no sabemos cuándo lo va a tener nuevamente. Si es que lo vuelve a tener, están haciendo las cosas muy mal en el gobierno. Pero bueno, mostraré que ustedes me dijen en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Todo lo que quieran agregar lo dejan ahí. Si les gustó el video los invito a darle a like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y de suscribirse a la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mateo Mota. Hasta la próxima. Chau.